Un 18 de mayo de 1898, por decreto del arzobispo Mariano Casanova, se creaba la parroquia San Antonio de Padua. Esto debido a la creación del municipio de San Antonio en el año 1895, y el crecimiento de la población en el territorio, para sumar un segundo centro de espiritualidad que se unía al de la abarca. Fue el cura párroco Vicente Vélez quien habló más de los inicios. El arzobispo de aquel entonces, don Mariano Casanova, haciendo caso de las cartas de algunos sanantoninos que estaban pidiendo la creación de esta parroquia, envía a algunos sacerdotes que vienen a ver si efectivamente San Antonio cumple con los requisitos a nivel espiritual, en cuanto a cantidades fieles, para poder erigir una parroquia, y esta se lleva a cabo con un decreto oficial del arzobispado Santiago, firmado por este arzobispo, en que el 18 de mayo de 1898 se crea a San Antonio con una nueva parroquia, desprendiéndose de la parroquia de la abarca. Respecto a su ubicación, sus inicios no eran en la avenida Centenario, donde se encuentra desde el año 1911, sino más bien frente a la plaza de armas de San Antonio, donde hoy están ubicados los bomberos y la Cruz Roja, lo que luego de un terremoto y posterior aluvión, en el año 1907, hizo cambiar su ubicación. Un terremoto con epicentro en Valparaíso, y con graves consecuencias también para San Antonio, como fue el posterior aluvión, hace que el cerro Panul termine sepultando esta iglesia, y entonces los lugareños rápidamente piensan en reubicarla, y gracias a un benefactor, dona los terrenos del actual centenario para que se levante la nueva iglesia. 123 años de historia que ha tenido una serie de sacerdotes que han marcado diversas generaciones por su gestión y compromiso, como la del cura Ricardo Chocolo Reyes, y muchos otros más. Hoy, y hace ocho años, está a cargo de Vicente Vélez, quien junto a su equipo han desarrollado una serie de actividades, como el comedor social, que día a día le da almuerzo a decenas de San Antoninos, la entrega de mercaderías a quienes más lo necesitan, y muy pronto, el ropero abierto que le dará vestimenta a quien lo requiera. Todo esto mientras se realizan una serie de trabajos en la iglesia de San Antonio. Están haciéndose los trabajos de mantenimiento, trabajos que no han sido baratos, sobre todo porque han quedado daños tanto del terremoto de 1985 como del terremoto de 2010. Eso implicaba que se llovía, implicaba aberturas en las paredes, implicaba también desgaste de material, la corrosión misma del techo, producto del ambiente marino que tenemos en la costa. Entonces necesitaba urgentemente una reparación y desde el 1 de marzo del 2020 se han estado haciendo diversos trabajos, tanto de manera interior como de exterior. Un edificio que se construyó en el año 1937 y que ha soportado una serie de terremotos, tiene un campanario de 60 metros de altura y cuenta con tres campanas con más de 100 años de vida. Una historia que se sigue extendiendo en los años y que, pese a la pandemia, tiene a sus protagonistas preparando diversas actividades.